Cariño Estando en otros brazos A mi amor traicionaste Y con pasión engañaste Así será como será A cuantas no engañaras Solo te pido ingrato Con el amor no se juega Con el cariño no se juega Cariño, ay cariñito Yo te he querido por siempre Estando en otros brazos A mi amor traicionaste Y con pasión engañaste Mañana cuando me vaya Quirachamuna y Kuzuki Maldita será tu suerte Por haberme engañado Por haberme traicionado Cuidado Cholito con llorar más tarde Cuando yo me vaya a tierras lejanas Cuidado Cholito con llorar más tarde Cuando yo me vaya a tierras lejanas Música Música Gracias por ver el video.